Hola amigos, buenas tardes, pues bueno aquí vengo a hacer este tutorial de otra canción que me pidieron que es La canción del profeta Es un canto muy bonito Basado en el profeta Isaías La canción del profeta Y es muy apta para todos aquellos que entregan su vida a Cristo como los sacerdotes Pero realmente está dirigida a cada ser humano A cada hijo de papá Dios Bueno, este canto pues yo lo hago en Lo hago, yo cada canto que hago lo hago donde yo me siento bien con mi voz O sea que yo estoy usando aquí el capoastro pero en el tercer traste Pero en realidad yo voy a hacer ahí, estaría utilizando el acorde do menor Sin do menor pero estar utilizando el acorde do menor descansado Por el dedo tendido que va en cada nota Porque después de aquí es con alegría Antes que te formaras Vamos a un mi demol Todavía es un poco más complicado Antes que te formaras Dentro del vientre de tu madre Antes Aquí pasamos a un fa menor Antes Que tú nacieras Los tres acuerdos que llevamos ya son tendidos Llevan dedo tendido Entonces cuesta Es un poquito doloroso Entonces para hacerlo más fácil Ponemos el capoastro En el tercer traste En lugar del dedo tendido Y en lugar de hacer do menor Hacemos la menor Bueno no la menor Sino la posición de la menor Que si realmente la guitarra no tuviera estos dos trastes anteriores Aquí estaría la cejilla El puente Y realmente estaríamos haciendo la menor Pero no Es do menor Con la posición de la menor Para que los acordes no sean tan difíciles Pero bueno Ahorita poco a poco les voy a ir diciendo Que acordes son los que llevamos aquí Que ya no van a ser tendidos Todos van a ser Acordes Básicos Pero algo que si quiero que se aprendan Porque es Igual para que ustedes aprendan Es el ritmo que utilizo Bien puede ser Un ritmo De balada Antes que te formaras Ritmo de balada Si Pero hoy les voy a enseñar un ritmo De rumba gitana Francesa Basado En las canciones de los Gypsy Kings Que es mi grupo favorito Siempre lo voy a decir Entonces este ritmo va así Lleva varios movimientos Pero no es complicado Y con repaso y con tiempo Se aprende y sale Si Que sería este ritmo Que es el que ustedes han visto en mis videos Y pues Con el cual ustedes han solicitado Que haga un tutorial De la canción No del ritmo Sino de la canción Pero me imagino que les ha gustado el ritmo también Entonces es este ritmo Antes que te formaras Si Este es un ritmo Ritmo de rumba gitana Francesa Entonces los movimientos son estos Para abajo Con el pulgar Para arriba con el pulgar Con Pongámosle que es Con el índice Y con el anular Para abajo Entonces va Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Con el pulgar Y un apagón Tocando la caja Por la parte de abajo Y por la parte de arriba Con el pulgar Pero junto Es un apagón Si Apagón del sonido Y dando un golpe A la caja De la guitarra Si Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Apagón Con golpe en la caja Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Para arriba Apagón Si Así sería rápido Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Apagón Golpe en la caja Para abajo Para arriba Para arriba Con el pulgar Para abajo Para arriba Con el índice Y anular Para arriba Con el pulgar Y apagón Con toda la mano ¿Si? ¿Si? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco movimientos Ya vamos hasta el momento Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Apagón ¿Si? El siguiente movimiento Los siguientes movimientos son estos Son tres movimientos últimos Que serían Para abajo No perdón Para arriba Para arriba Con el índice Y un apagón Con Los cuatro dedos De la guitarra Estos si bajan Y apagan Sería Pero apagan Y un último Con el índice Para arriba Entonces Índice para arriba Apagón Índice para arriba Índice para arriba Apagón Con todos Con todos los dedos Para arriba Para arriba Apagón Para arriba Para arriba Apagón Para arriba Ahora vamos a unir Entonces serían Cinco Seis Siete Ocho Movimientos Que lleva el ritmo Pero es muy bonito Bueno Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Golpe de caja Para arriba Apagón Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Golpe de caja Para arriba Apagón Para arriba Para abajo Para arriba, para abajo, para arriba Golpe de caja, para arriba Apagón, para arriba Ahora un poco más rápido Para abajo, para arriba Para abajo, para arriba Golpe de caja, para arriba Apagón, para arriba Golpe de caja Ahora un poco más rápido Más rápido Bien aprendidos los pasos Los ocho pasos que lleva el ritmo Ya es más fácil tocarlo Y tener la figura en la mente De cómo va, cómo suena el sonido En la mente Primero hay que imaginárselo Cómo suena y después lo demás se hace fácil Ahora vamos con los acordes del canto Como les digo Para no estar haciendo tendidos Utilizo el capuastro y aquí ya cambian los acordes Porque sería la menor Sería antes que te formaras Pasamos a un do mayor Antes que te formaras Dentro del vientre Regresamos a la menor Regresamos a la menor Regresamos a la menor Regresamos a la menor Y volvemos a do De tu madre Esa es la primera línea Antes que te formaras Dentro del vientre De tu madre Vamos con la siguiente línea Con la siguiente línea Perdón Ahora bajamos a re menor Antes que tú nacieras Volvemos a la menor Te conocí a mi mayor Y te consagré La menor Entonces esta parte es Re menor La menor Mi mayor Y la menor La primera parte es La menor Do mayor La menor Do mayor Segunda línea Re menor La menor Mi mayor Y la menor Vamos a hacer las dos primeras líneas Lo voy a hacer Ritmo despacio Antes que te formaras Dentro del vientre De tu madre Re menor Antes que tú nacieras Y tu rocías Y te consagré Las siguientes dos líneas Son iguales prácticamente Para ser mi profeta Do mayor De las naciones La menor Yo te escogí Do mayor Volvemos a re menor Para la última línea Irás donde te envíe La menor Lo que te mande Mi mayor Proclamarás La menor Ahora ya tenemos La primera estrofa Toda Antes que te formaras Dentro del vientre De tu madre Antes que tú nacieras Te conocía Te conocía Y te consagré Para ser mi profeta De las naciones Yo te escogí Irás Irás donde te envíe Lo que te mande Proclamarás De ahí viene De ahí viene la estrofa Perdón El coro Es muy fácil Los mismos acordes Tengo que gritar La menor Do mayor Tengo que arriesgar Hay de mí Aquí ya cambiamos A sol Hay de mí Si no lo hago Volvemos a do Segunda línea Sol Cómo escapar De ti Do mayor Sol otra vez Cómo no hablar Do mayor Si tu voz Mi mayor Me quema Adentro La menor Entonces Do Perdón La menor Do mayor Sol mayor Do mayor Sol mayor Mi mayor Y la menor Vamos con las dos primeras Líneas del coro Tengo que gritar Tengo que arriesgar Hay de mí Si no lo hago Cómo escapar De ti Cómo no hablar Si tu voz Me quema Adentro Tengo que andar No, perdón Hablar Tengo que hablar Tengo que luchar Hay de mí Si no lo hago Cómo escapar Cómo escapar Estrofas y coro Las estrofas Antes Do mayor Perdón La menor Do mayor La menor Do mayor Re menor La menor Mi mayor Y la menor Vamos a decir Antes Antes Que te formaras Dentro del vientre De tu madre De tu madre Antes Que tú Nacieras Te conocía Y te consagré Para ser Mi profeta De las naciones Yo te escogí Irás Donde Te enví Lo que Te mandé Proclamarás Tengo que luchar Tengo Tengo que arriesgar Hay de mí Si no lo hago Cómo escapar De ti Cómo no hablar Si tu voz Me quema Adentro Tengo que hablar Tengo que luchar Hay de mí Si no lo hago Cómo escapar De ti Cómo no hablar Si tu voz Me quema Adentro Bueno Espero que Les sirva Más a los que cantan Iglesias ¿Verdad? Para que puedan hacer Algo diferente Repásenlo bien Para que les salga bien Y lo más importante Aquí es el mensaje Para la peligrosidad Que aparte De que digan Qué bonito Se escucha El mensaje Lleguen El mensaje De la letra El mensaje Que Jesús Quiere que escuche ¿Verdad? Entonces Solo para recordarles El ritmo La secuencia De ritmo Los movimientos Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Golpe de caja Para arriba Apagón Para arriba Y se repite Ya solo es de irle Dando velocidad Y se repite Bueno Les pido que se suscriban A mi canal Muchas gracias Gracias Gracias.